Música Y es que es el turno del sonido, sonidero, pura sensación La pista se retorce y torce la chamaca con su chamacón Corre el ritmo local Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Música Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Música Y no queda ni un espacio, nada queda cuando suena esta canción Pasa, pasa, digo que si pasa, pasará, pasará Y tu chamaca, chamaquero, tu chamaca para este agarrón La cera, música, música, empieza a sonar con la intención De poder a bailar Y la gente se rejunta y junta los cuerpos para subir el calor Es el turno del sonido, sonidero, pura sensación Música